Tener que olvidar es algo que no va conmigo esta vez No intentes hacer lo que yo te hice ayer Que no supe ver tus heridas Heridas que aún cicatrizan en ti Y por eso es así Esta historia de amor Donde solo el dolor está en mi corazón Tuve que cantar Tuve que cantar